Familia, ¿cómo están? Cada uno de ustedes. Miren a quién tengo hoy, conmigo. Say hello. Hello. ¿Puedes decir bendiciones? Bendiciones. Sí. Mi princesa Adriana Clarisa. Solamente conectándonos un momento para saludarles, ver cómo han estado. Estamos iniciando una nueva semana y es una semana bendecida. ¿Verdad, mamá? ¿Estamos bendecidos? ¿Estás feliz? ¿Estás con el padre? ¿Estás con el padre? ¿Sí? Antes de adorar, quiero aprovechar, teniendo aquí a mi hija, quiero adorar por ustedes, quiero adorar por sus hijos, ver cómo han estado. Padre, te doy gracias por la vida de mis amigos. Gracias te doy por sus familias, por sus hijos. Los bendecimos, los cubrimos con tu sangre preciosa. Muchos se están graduando de escuela, universidad, algunos del preescolar, preparatoria. Bendícelos, bendícelos, Dios. Guarda la mente de nuestros niños en estos momentos tan difíciles, Dios, protégeles, que su corazoncito, que su mente sea guardado y sea lleno de tu gracia, de tu amor, misericordia. Los amamos y cumple tu propósito en cada uno de nuestros hijos. Es nuestra oración. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amen. Amen. Ok, tell them, we love you all. Dile, we love you. Dile, en español, di, los amamos. Los. Los. Amamos. Amos. Love you, mama. Ok. There you go. ¿Cómo están todos? Dios me les bendiga. Gusto verlos. Adoramos. Dice así. Hoy vengo a ti. Con mi corazón en manos Sé que solo Tú puedes saciarlo Si tan solo Tú puedes saciarlo Tu mano me tocará Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro Tócame Sentir tus brazos Hoy en mí Maestro Tócame Sin dejar huechas del ayer Tócame Sí, Espíritu de Dios Gracias por tu bondad y fidelidad Por la misericordia de nuestro amado Padre sobre nuestras vidas Dice así. Hoy vengo a ti. Cándalo conmigo. Vamos, dile a él. Con mi corazón en manos Sé que solo Tú puedes saciarlo Si tan solo Tu mano me Tocarte tocará Dios Tú eres refugio Solo eres Solo eres Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Yo quiero morar Yo quiero morar Yo quiero morar Maestro Tócame Sentir tus brazos Hoy en mí Maestro Tócame 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 Aleluya, gracias Padre Puedes sentir a Dios, yo lo puedo sentir Él está más cerca de lo que tú te imaginas Y Él anhela y desea tocar nuestras vidas No sé cómo estés, espero estén bien, estén bendecidos Pero habla el corazón de cualquier persona que diga el día de hoy Yo necesito un toque de Dios, yo necesito que Él toque mi vida Que Él sacie, que Él renueve, que Él restaure Déjame decirte que Dios está cerca Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes Mateo capítulo 8 De hecho, me fascina lo que dice el versículo Número 1, 2 y 3 Quiero compartirles esto Cuando descendió Jesús del monte Le seguía mucha gente Y aquí vino un leproso Y se postró ante Él diciendo Señor si quieres, tú puedes limpiarme Jesús extendió la mano Y le tocó diciendo Quiero, es mi anhelo, es mi deseo Se limpio Y dice que al instante Su lepra desapareció Este es el hermoso milagro El momento cuando Jesús sana a una persona que tenía lepra Cuando yo leí este pasaje Fue cuando años atrás el Espíritu Santo Me inspiró a escribir esta canción De Maestro Tócame Y es una clásica, es una canción de años Está en mi segundo álbum Pero el mensaje y la unción y la palabra La administración sigue siendo poderosa Jesús desciende del monte La multitud lo seguía Donde estaba Jesús La gente quería estar Pero dice que había un hombre con lepra Yo me imagino cuántos años Él estuvo anhelando y esperando un milagro Un cambio en su vida Hasta que Él toma una decisión valiente Donde dice que Él sale de en medio de la multitud A postrarse a los pies de Jesús Los milagros no se esperan Los milagros se tienen que provocar Tenemos que ser gente valiente Que estamos dispuestos a salir de la multitud Es decir, de la norma Del conformismo De aquellas palabras De aquellas marcas de nuestra vida ¿Qué milagro anhelas ver en tu vida? En tu hogar, en tu ministerio Negocio, salud, economía Lo que sea Tienes que tomar una decisión Y yo quiero pedirle a Dios Que esta sea una semana de decisiones Que sea una semana de valentía De poder decir Esto y aquello tiene que cambiar en mi vida Y salir de la multitud Es decir, estar dispuesto a sobresalir Hay gente que va a criticar Hay gente que va a decir Te va a rechazar Hay gente que va a decir Esto es imposible No lo puedes hacer Pero déjalos a ellos en la multitud Segurito acércate al Señor Y se acercó a Dios Se postró a los pies de Él Cuando te postras Estamos hablando De reconocer el gobierno de Dios De nuestra vida Estamos hablando De un cambio de gobierno Dios vivía a mi manera Pero yo quiero vivir ahora Es a tu manera En tu voluntad Y dice que el Hijo Si tú quieres puedes limpiarme Él está reconociendo Que está a la misericordia de Dios Que no dice la palabra Que Dios nunca menoprece Un corazón contrito y humillado Que si nosotros venimos delante de Él Con un corazón sincero El Señor va a extender su mano De misericordia Si tú te sientes alejado, alejada A lo mejor cargado Con angustia, necesidades Tú puedes acercarte al Señor Y decirle aquí está mi vida Aquí está mi corazón Y la respuesta de Jesús Es la gracia de Dios ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo extiende la mano Y lo toca Algo que en ley No se podía hacer Un leproso No podía estar En medio del pueblo No podía ser tocado A Jesús no le importó nada de eso Porque Él es gracia Y Él extiende la mano Y Él lo toca Y le dice Yo quiero ser limpio Si, mi anhelo y mi deseo Es que tú seas limpio Para toda aquella persona Que ha tenido un pasado Que la atormenta Para toda aquella persona Que se sienta alejado de Dios Para toda aquella persona Que la iglesia Le ha rechazado Le ha marcado Déjame decirte Todavía hay gracia A los pies del Señor Si nos humillamos Si nos arrepentimos Si nos entregamos Él extiende su mano Y Él nos toca Y un toque de Dios Dice yo quiero Yo anhelo Se limpio Lo tocó Y al instante Porque Dios es un Dios De milagros Sobrenaturales Dice que la lepra Desapareció Cuando Dios toca Nuestra vida Todo cambia Cuando lo divino Toca lo humano Lo sobrenatural Acontece Y yo le estoy pidiendo A Dios Que Él toque tu vida Le estoy pidiendo A Dios Que Él toque tu salud Tu finanzas Que Él toque tus hijos Tu ministerio Tu mente Nuestra vida Está en las manos Del Señor Pero que tenemos que hacer Tenemos que hacer Lo que hizo esta persona Que tenía lepra Que fue venir Y postrarse a los pies Del Señor Y decirle Dios Yo quiero que tú Toques mi vida Dios yo quiero que tú Sanes mi vida Y en el momento Su lepra Desapareció Yo le creo a Dios Que durante este tiempo De cuarentena Él está tocando Nuestras vidas Él está tocando Tu casa Tu familia ¿Por qué no pones Tu petición aquí? Lo que la están poniendo Dios me lo bendiga Gracias Los amo Gracias por conectarse Con estos breves Devocionales Que me da por hacerlos Y conectarme con ustedes Créanme que voy a estar Orando por estas necesidades Y peticiones Para Dios Nada es imposible Nada es imposible Cántalo conmigo Una vez más Y dile Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Con mi corazón En manos Sé que solo Tú puedes Saciarlos Si tan solo Tu mano Me tocará Dile a él Dile a él Tú eres refugio Tú eres refugio Consuelas mi alma Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro Dejar huellas Dejar huellas Del ayer Tócame Tócame Vamos Díselo a él Toca mi vida Dios Tócame Tócame Ahora amado padre Venimos delante de ti A humillar nuestro corazón A humillar nuestra vida Porque reconocemos Que dependemos de ti Reconocemos Que sin ti nada somos Y mi vida Te necesita Te anhela Dios No postramos A los pies De tu misericordia Sabemos que tú Extenderás tu mano Sobre cada uno De tus hijos Dios Yo clamo por ellos Si alguno está enfermo Se ha sanado En el nombre de Jesús Si alguno necesita Ese toque divino De sanidad Venga sobre su vida Reprendo la enfermedad Todo cáncer Tumor Malestar Problema en los intestinos Problema en los huesos En los tejidos En los músculos Eres sano En el nombre de Jesús Eres libre En el nombre de Jesús Padre yo oro por paz Paz al que necesita paz Consuelo al alma Que necesita Consuelo Fortaleza Al que necesita Fortaleza Les bendecimos Les bendecimos En el nombre maravilloso De Jesús Declaramos sobre ello Vida Oramos por paz Oramos por tu bienestar Por tu misericordia Dios Restaura hogares Restaura familias En el nombre maravilloso De Jesús Vuelve el corazón De los hijos El corazón De los padres Quita toda Confusión Pleito Dios En el nombre de Jesús Yo oro Por esa paz Sobre sus vidas Y Dios Pido que Se rompa Todo verdugo De la hierba Alguien ore Se quebrante Se libre De todo pasado De todo temor De toda vergüenza De todo aquello Que te ha querido impedir Que salgas de la multitud Y te postres A los pies de Jesús Yo lo reprendo En el nombre de Jesús Acércate a Él Acércate al Padre De misericordia Te ha estado esperando Dios te ama Alguien oígalo Oígalo Dios te ama Yo quiero Dijo Jesús Se limpio Dios quiere hacerte libre Y Él te hace libre El poder del Señor Sobre tu vida Recibelo Recibelo En el nombre de Jesús Cadenas quebrantadas En el nombre de Jesús Pasado Borrado Toda adicción Fuera ahora En el nombre de Jesús Toda depresión Fuera ahora En el nombre de Jesús Todo demonio Todo espíritu Que hacía Que se has engañado Engañada Y caías En lo mismo día Tras día En el nombre de Jesús Yo lo reprendo He quebrantado La gloria de Dios Sobre tu vida Sobre tu casa En el nombre de Jesús Alguien dígalo conmigo Yo lo recibo En el nombre de Jesús El maestro Ha tocado mi vida El maestro Ha tocado mi vida Yo lo recibo Yo lo recibo En Cristo Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Amada familia Amada familia Cuanto Les amamos Damos gracias a Dios Por cada uno de ustedes Manténganos en sus oraciones Igualmente estamos orando Gracias a los que se han conectado Pon ahí tu petición Ahorita al concluir Estaré en mi lugar secreto Con Dios Quiero orar por ti Quiero creerle a Dios Por tu milagro Y unirnos en fe Y unirnos en fe